Desde el momento en que yo te conocí yo supe que tú eras para mí Por eso yo no perdí tiempo y tú sabes que yo me puse pa' ti Él no puede abogar porque él siempre está afuera y nunca está aquí Bebé, dile ya Dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo May, dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo Apaga la luz, que es el latitud Mientras yo te beso, él te llama Y tú, modo de avión el celular Que conmigo está en el mood Yo voy a prenderte como un fool Empezo quitando tu ropa Hacer las poses bien locas Dito si supiera que cuando lo hacemos yo siempre me veo en tu boca Solo brilla la cherry El cuarto está oscuro, gris con cranberry A ella le encanta este bebé Y la tengo juquea con la hoja de blueberry Dime mi amor qué es lo que es Si rompemos la suite del hotel La manera en que gritan mi nombre Sé que te lo hago mejor que él Ya no soy yo si la perco Contigo yo me vengo adentro Si seguimos con este juqueo al carajo Ese tipo ya yo lo presiento Y dile Que por la noche tú te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo May, dile a tu marido Que por la noche te escapas conmigo Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Como yo entrando desde Puerto Rico Brian Myers Él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te lo encajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla Te voy a viajar conmigo pa' Miami Baby, qué rico tenerte encima de mí Ya mismo me voy a venir Me vengo en tu boca o adentro de ti No quiero que tanto se acabe Pero lo de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto Arriba todo el camino pa' amarte la madre Mera baby, tú que eres de mi bellaquera Y es una descarada No le importa na' Cuando él agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos Y es una descarada No le importa na' Cuando él agarre por el pelo Y es rico que lo hacemos Dile a tu marido Que por la noche tú te escapas conmigo Que te jalo por el pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo May dile a tu marido Que por la noche te escapas conmigo Que te jalo por el pelo, te beso y te hablo al oído Él no se imagina quién es el que está contigo Ese soy yo DM Brian Myers Ray Tiago Baby Era Dime Wilde Epic Maker Dime Rodiem Nexum Flow Devolucho Music Cronimaca Alter Records Oye, nosotros somos los chamaquitos más adelantados De esta generación hoy de Flow Balber Lo Minio Dime la Chaca Hugo Boss Rip Rip Balba Yorta Jajaja Uh London